Para nosotros es un privilegio poder presentarles al destacado economista licenciado Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Muy buenos días, señor José Manuel López Valdés, presidente de la Federación Latinoamericana, de Bancos, Felabán, y de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, la ABA. Señor Giorgio Tretenero Castro, secretario general de Felabán. Señor Luis Armando Asunción Álvarez, superintendente de Bancos. Señora Clarisa de la Rocha de Torres, vicegobernadora del Banco Central, y Elvis Novas Bello, gerente del Banco Central. Distinguidos banqueros, inversionistas, empresarios, empresarios extranjeros y locales que nos acompañan. Apreciados representantes de los distintos medios de comunicación presentes y de las redes sociales. En nombre del gobierno dominicano que preside el licenciado Danilo Medina Sánchez, de las autoridades del Banco Central, y del mío propio, quiero iniciar mis palabras extendiendo a todos los presentes la más cordial bienvenida a nuestra tierra de gente cálida, como lo habrán podido verificar, alegre y hospitalaria. Asimismo, agradezco a la Federación Latinoamericana de Bancos, Felabán, la gentil invitación que nos concede en participar en la cuantagésima segunda asamblea anual. Importante foro que reúne a más de mil seiscientos banqueros de cuarenta países de la región. Permítanme en esta ocasión aprovechar para en forma resumida comentarles sobre el desempeño de la economía dominicana en el último quinquenio. en estos tiempos en que la economía mundial atraviesa por una situación compleja caracterizada por condiciones financieras más restringidas debido a la normalización de la política monetaria estadounidense con el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal y el retiro gradual del estímulo monetario puesto en marcha luego de la gran recesión. Las mayores tasas de interés en Estados Unidos y América junto a un incremento en la emisión de bonos del Tesoro para financiar un mayor déficit fiscal que fue mencionado por José Manuel en los Estados Unidos han generado importantes influjos de capitales hacia esa economía lo que ha provocado una apreciación del dólar norteamericano. Este fenómeno se ha combinado con los efectos de la reforma tributaria del presidente de los Estados Unidos que ha promovido incentivos adicionales para el retorno de capitales al territorio estadounidense en adición a este entorno convulso otros factores que afectan el escenario internacional son la incertidumbre asociada al escalamiento de guerras comerciales y los problemas geopolíticos que han generado volatilidad en el precio de las materias primas especialmente del petróleo materia prima que para países como el nuestro tiene un significado muy especial en términos de nuestras cuentas corrientes igualmente nos enfrentamos a los riesgos que surgen de la revolución digital o cuarta revolución industrial para los sistemas financieros ante las amenazas de los posibles delitos tecnológicos si amigos estamos enfrentando una guerra tecnológica que acaba esta mañana mencionaban que habían hecho un ataque masivo a la India que había creado un un pánico enorme y un efecto terrible en el sistema financiero estas amenazas de los ataques cibernéticos nosotros no estamos exentos de eso y estamos haciendo el esfuerzo de adecuarnos para blindarnos de estos posibles delitos en cuanto a la economía dominicana por un tiempo prolongado se ha alcanzado un alto nivel de crecimiento con estabilidad que para mi es una condición sin ecuanón para que se desarrollen las actividades financieras y las económicas en general sustentado en la diversificación de las actividades principales productivas principalmente construcción manufactura turismo el sector financiero que ha tenido una expansión digna de de imitar por otros países y como han como se han ido adecuando a la modernidad y al movimiento financiero internacional y a los estándares en general en un contexto en que la economía mundial creció apenas 3,5% en el periodo 2013 2017 un crecimiento promedio anual de 6,1 para la República Dominicana como una de las economías más dinámicas de la región un punto a destacar al analizar los resultados del Producto Interno Bruto por el enfoque de la demanda agregada es que el sector privado ha sido el principal motor en la República Dominicana del crecimiento económico durante la última década en lo que va del año el consumo y la inversión de origen privado explican en un 86% en lo que va de año la expansión económica de 6,9% al mes de septiembre que se verificó en nuestro país en el 2018 estoy diciendo que la República Dominicana tuvo un crecimiento enero de septiembre de 6,9% y que el motor 6,9% y que lo que que el motor principal ha sido el sector privado a través del consumo la formación fruta de capital la inversión y el buen manejo del sector financiero en la canalización del crédito y los resultados que han sido sumamente exitosos en nuestro país este es un país en el que se puede apostar con seguridad porque cuenta con un sector privado pujante que quiere ir a una velocidad que el motor no le da pero tiene también un sector financiero organizado que ha dado notables connotaciones de que puede y está contribuyendo a que ese sector privado le lleguen los recursos y pueda impulsar el crecimiento de la economía si amigos tenemos un sector financiero muy sólido y muy bien organizado y que ha dado muestras de excelencia en su desenvolvimiento que lleva a cabo se lo está diciendo el gobernador del banco central y el presidente de la junta monetaria precisamente gracias a esta senda de crecimiento al final del presente año pasaremos a ocupar la república dominicana pasaremos a ocupar la sexta posición en latinoamérica en términos del producto interno bruto per cápita en dólares ajustado por la paridad del poder adquisitivo superado por panamá chile uruguay argentina y méxico solamente de acuerdo al reciente panorama económico mundial del fondo monetario internacional que ustedes conocen el guío por sus siglas en inglés como era de esperarse el crecimiento económico se reflejó en el mercado laboral entre octubre del 2012 y septiembre del 2018 señores se generaron 734 mil 544 empleos adicionales más de 130 por años en línea con lo anterior con la nueva encuesta nacional continua de fuerza de trabajo la tasa de desempleo abierta cuando hablo de tasa de desempleo abierta habla de los que andan buscando trabajo mayor de 15 años y que no han podido conseguir trabajo pero quieren trabajar bajó de 8 coma 8 por ciento a mediados del 2014 a un promedio anualizado de 5 coma 5 por ciento al cierre del tercer trimestre del 2018 y esto significó que se incorporaron a la fuerza de trabajo de una forma hubo otra más de un millón de personas que estaban desocupadas y muy y este dato está muy por debajo el 5 coma 5 por ciento está muy por debajo del promedio regional de 8 coma 7 por ciento según el último panorama laboral publicado por la organización internacional del trabajo de igual modo el crecimiento económico sostenido con baja inflación y la creación de empleos contribuyeron a la que la tasa de incidencia de la pobreza monetaria se redujera de 39 coma 7 por ciento en el 2012 a 25 coma 5 por ciento en el 2017 lo que significa que más de un millón doscientos mil dominicanos como señale han salido del umbral de esta precaria condición más aún mis amigos la progresa extrema bajó de 9 coma 9 por ciento en el 2012 a 3 coma 8 por ciento en el 2017 inferior al 5 por ciento establecido en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas señores lo que se ha visto en estos años es prácticamente un milagro es un cambio de dirección acelerada es como cuando uno va en una carretera a una velocidad y la venta es recta que prefiere acelerar más el paso se han creado todas las condiciones para que la economía se convierta en una economía incluyente y que brinde posibilidades de trabajo y de desarrollo a todo la población dominicana y esto ha sido una obra de gobierno y ha sido una obra del sector privado y ha sido una obra del sector financiero y ha sido un trabajo conjunto y por eso yo insiste este es un país en el que se puede apostar con posibilidades en el que el riesgo es mínimo porque la producción y la actividad es creciente resulta apreciable estimados amigos el papel que ha jugado la política monetaria en este desempeño económico cosa que a mí no me gusta mencionar por mi calidad de presidente de la junta monetaria y gobernador pero es evidente que debo decirlo la política monetaria en este desempeño económico ha tenido un rol muy importante primero en enero del 2012 en línea con las mejores prácticas de la banca central la junta monetaria adoptó un esquema de metas de inflación para la ejecución de dicha política es decir inflation targeting esta estrategia vigente en más de 30 países ya de latinoamérica muchos de ellos aquí presentes fundamenta sus decisiones de tasa de interés de referencia en la evolución futura de variables macroeconómicas externas y domésticas según un sistema de pronóstico que tome en cuenta el balance de riesgo que pudieran ocasionar desvíos significativos de la meta de inflación de mediano plazo los resultados obtenidos a la fecha avalan que la implementación de la política monetaria del banco central de la república dominicana ha sido exitosa en anclar las expectativas de los agentes económicos a la vez que ha permitido reducir el nivel y la volatilidad de la inflación situando su promedio en los últimos cinco años en torno escuchen bien a 2,7% sin ser un país dolarizado por debajo del límite inferior del rango que se establece en el programa monetario que la meta es de 4% más o menos uno lo que ha propiciado un ambiente de certidumbre favorable al consumo a la inversión y a tomar prestado en adición a los logros de la política monetaria la política fiscal ha contribuido significativamente a la preservación de la estabilidad macroeconómica desde el año 2013 el gobierno viene realizando un notable esfuerzo de consolidación fiscal que se ha reflejado en una reducción del déficit del sector público no financiero como proporción del producto de 6,9% en el 2012 a tan solo 3,2% en el 2017 una disminución de casi cuatro puntos porcentuales es indudable que esta mejora de las cuentas fiscales conjuntamente con la baja de precios del petróleo entre el 2013 y el 2017 y con una política cambiaria favorable para la competitividad de nuestras exportaciones ha incidido en la disminución proporción del déficit en cuenta corriente de la balanza de pago como proporción del producto interno bruto que llegó a estar en menos 6,4% el déficit en la cuenta corriente y en el 2012 a tan solo menos 0,2% en el 2017 0,2% un déficit en cuenta corriente de un país con un crecimiento como el que llevamos eso es un milagro en ese orden el desempeño favorable del sector externo ha sido también clave en la expansión de la economía de nuestro principal sector generador de divisas el turismo que ha continuado en ascenso el pasado año y ahí está en el gráfico el pasado año alcanzamos un monto máximo histórico de ingresos en este renglón de 7.200 millones de dólares creo que fuimos el segundo país segundo país de ingresos el primero de los países de del turismo y el cuarto o sea de Centroamérica Caribe y Sudamérica fuimos el primero en términos de ingresos excluyendo a México que lo dejamos como América del Norte para fines de poder concretizar mejor el enfoque y el análisis además logramos el cuarto lugar de la llegada de turistas internacional al recibir 7.3 millones 7.3 millones de visitantes este país recibió el año pasado pese a todo 7.3 millones de visitantes visitantes no residentes es decir en viajes de turismo en el año 2017 solo superado por Argentina Brasil y Chile de igual moda las remesas de la diáspora dominicana han crecido en los últimos 5 años a una tasa promedio anual de 7.9% alcanzando 5.912 millones en el 2017 o sea entre las remesas solo entre las remesas digamos que son como 6.000 y el turismo que son 7 estamos hablando de 13.000 millones de ingresos a la economía dominicana sin lugar a dudas mis amigos la estabilidad económica política y jurídica unida al clima de paz social con reglas claras y permanentes en el tiempo ha mantenido al país como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe con un promedio de inversión extranjera directa anual de 2.587 millones en el último quinquenio cerrando el 2017 en más de 3.500 millones debo decirle que este año nosotros estamos esperando inversión extranjera directa que sobrepase los 3.000 millones de dólares casi igual al 2017 que fue de 3.500 millones cabe resaltar que los ingresos por divisas entre 2012 y 2017 por exportaciones de bienes turismo remesas inversión extranjera directa y otros ingresos por servicio aumentaron en más de 6.200 millones al crecer en un promedio anual de 5.2% en dicho periodo a modo de ilustración mis amigos solo en el año 2017 ingresaron divisas a nuestra economía por un monto de 28.394 millones de dólares por esos cuatro o cinco renglones que señale este aumento de flujo de divisas facilitó la acumulación de reservas internacionales al pasar de 3.559 en millones de dólares en el 2012 a la fecha última que tengo de octubre 6.781 millones en el 2017 prácticamente duplicándose durante el periodo analizado al 31 de octubre del presente año del 2018 dichas reservas ascendían prácticamente a 7.000 millones 6.985 millones superior en cuatro meses de importaciones excluyendo la zona franca en otro orden la evolución de la tasa de cambio en el periodo 2012 2017 muestra una estabilidad relativa en nuestro mercado cambiario registrando una depreciación nominal interanual promedio de 3.6% alineada en términos reales con los fundamentos macroeconómicos estos notables resultados del país digo yo pienso yo y se los pongo a ustedes apreciados amigos han sido reconocidos por los organismos internacionales la comunidad financiera global y las firmas calificadoras de riego sobre este punto sobre este último punto el indicador de riego país de República Dominicana el ENVI calculado por JP Morgan Chase ha estado por debajo del promedio de América Latina en aproximadamente 100 puntos básicos al cierre de octubre del presente año reflejo de la confianza de los inversionistas en nuestro desempeño económico en adición al panorama económico descrito tenemos un sistema financiero estable rentable y patrimonialmente fortalecido sobre lo cual expondrá en este evento el licenciado Luis Armando Asunción señor superintendente de bancos y miembro ex oficio de la Junta Monetaria así tenemos como un mercado de valores con una nueva ley con una legislación moderna que a septiembre del 2018 registra liquidaciones por el equivalente a casi 4 mil millones de dólares para un crecimiento interanual de 34% recientemente la Junta Monetaria dispuso la creación de un comité de políticas macroprudenciales y de estabilidad financiera en consonancia con los estándares internacionales encaminados a prevenir oportunamente un potencial riego sistémico creó una comisión de la administración monetaria y financiera que deberá presentar recomendado por el fondo que deberá el fondo monetario que ya presentó el último informe de estabilidad financiera y se le ha sometido a la Junta Monetaria son técnicos de de la superintendencia conjuntamente con técnicos del Banco Central Un buen trabajo que hubiese sido importante haberlo distribuido pero no ha sido conocido aún por la Junta Monetaria que es quien le da el visto bueno Un elemento clave a resaltar es que tenemos un sistema de pagos de pagos de multimonedas de clase mundial soportado por plataformas y redes seguras y de alta disponibilidad todos los bancos puestos de bolsa y otros participantes están interconectados en tiempo real y en lo que va del año las operaciones son instrumentos de pago y transferencias están promediando montos diarios liquidados de más de dos mil trescientos millones de dólares en moneda nacional y extranjera nuestro sistema de pago permite transferencia al instante entre clientes bancarios los trescientos sesenta y cinco días del año y desde el dos mil once funciona desde el dos mil once nuestro sistema de pago funciona como plataforma regional para los pagos con Centroamérica entre los países centroamericanos con sus clientes de los bancos de los países de dicha región esto quiere decir mis amigos que hay suficiente base para confiar en el sector financiero y en la economía para apostar a ella la posición es que nunca antes yo había visto había observado desde la posición que ocupo una actividad tan dinámica en los sectores económicos del país sobre todo en el sector exportador porque lo que estamos haciendo es buscando nuevos nichos a nuestros productos agropecuarios como se puede apreciar la economía dominicana exhibe fuertes fundamentos macroeconómicos evidenciando en el control de la inflación la estabilidad relativa de la tasa de cambio la significativa reducción de los llamados déficits gemelos fiscal y de cuenta corriente y el aumento sustancial de las reservas internacionales y la fortaleza de nuestro sistema de pago y financiero y del mercado de valores entre otros este resultado económico se logró gracias a tres pilares clave primero la aplicación de una política económica con alta credibilidad que incentiva la actividad privada segundo la capacidad de resiliencia o adaptación ante choques externos y domésticos y tercero la implementación de reformas estructurales y sociales particularmente en educación salud infraestructura vial y otras políticas orientadas a fomentar la inclusión y mejorar la eficiencia de los sectores productivos de nuestro capital humano como ven que podemos ofrecerle más el país está listo para recibir las inversiones extranjeras que sea directa y también están los bancos listos para recibir y ampliar su cartera de crédito con corresponsales del exterior en cuanto a las perspectivas para el cierre del presente año la economía dominicana creciendo muy conservadoramente en torno a 6,5% yo no quise poner más de ahí porque tenemos 6,9 pero nos queda un trimestre el fondo proyectó 6,4 nosotros yo le dije pongan 6,5 que yo creo que por ahí puede venir 6,5 6,7 con una inflación cercada al 3% ustedes saben cuánto es la inflación en este momento al mes de octubre que me la dieron cuando venía ayer 1,75 acumulado en lo que va de año ni siquiera los países dolarizados tienen una inflación como esa y decía con una inflación cercana al 3% estabilidad relativa de la tasa de cambio y unos ingresos de divisas que hemos estimado superiores a 30 mil millones de dólares este año ingresos de divisas superiores a 30 mil millones de dólares este año se estima un déficit fiscal del gobierno central en torno apenas al menos 2.2% del PIB según lo contemplado en el presupuesto y un déficit en cuenta corriente ligeramente por encima del 1% en gran medida por los aumentos durante el presente año de los precios internacionales del petróleo que ayer estaban bajando y eso no da todavía un margen de esperanza y posibilidades tal como anuncié al inicio de mi disertación quisiera referirme brevemente a algunos retos y desafíos en atención a los cambios tecnológicos que ocurren a nivel global y que impactan quieras o no el modo en que las entidades financieras y sus reguladores operan y brindan servicios a sus clientes incluyendo la transformación del dinero y el modo de usarlo cada vez más las transacciones son electrónicas usamos instrumentos de pago para transferir dinero de un lado a otro sin que este salga de la bóveda de los bancos ante esta nueva realidad que se espera de un banco central y cuáles son nuestros desafíos en esta materia como respuesta a esta pregunta he querido resaltar entre los principales desafíos tecnológicos que impactan hoy el quehacer de los bancos centrales y los sistemas financieros la digitalización la tecnología financiera o vintage como se le conoce la universalización de los servicios financieros que es la inclusión financiera y mis amigos el ciberdelito que debemos prepararnos para enfrentarlo y estar conteste debidamente como dije blindados para enfrentarlos en aras del tiempo solo compartiré brevemente sobre este último brevemente debo decir que el de mayor riego para los sistemas financieros y de pagos es el ciberdelito no es un secreto que la revolución digital y el avance tecnológico en los servicios financieros ha traído consigo la transición de los delitos del mundo físico al mundo digital lo que ha obligado a repensar las estrategias de seguridad de las entidades financieras y de sus entes reguladores por lo anterior apreciados amigos el reto que nos presenta el civil delito es complejo no es solamente prevenir anticipar proteger y rechazar ataques es necesario en última instancia estar preparados para responder al público enfrentar el daño reputacional mitigar el efecto causado y garantizar la continuidad de las operaciones en pocas palabras se amerita estar de nuevo reitero blindados tecnológicamente y tener la capacidad de responder rápidamente frente a estas amenazas potenciales desde la junta monetaria hemos propiciado una base normativa como común para todas las entidades y empresas interconectadas al sistema de pagos del país cuyo principal pilar es el reglamento de seguridad cibernética y de la información que ya está aprobado y fue revisado por una comisión del Federal Reserve que estuvo en el país durante semana y media con quien tuvimos la oportunidad de discutir el reglamento y además con técnicos del Fondo Monetario Internacional esta regulación permitirá tener el marco de referencia para evaluar el grado de madurez en ciberseguridad de todas las instituciones conectadas en línea a fin de evitar riesgos de contagio para los sistemas financieros y de pagos sin embargo amigos nada hacemos con tener reglamentos y sistemas informáticos de última generación para protegernos del delito tecnológico sino edificamos correctamente en estos temas a los usuarios de los servicios financieros todos los ataques cibernéticos que han recientemente sufrido los bancos y sistemas de pagos a nivel internacional de lo cual tenemos información tienen un punto de entrada común un componente un vano involucrado por tanto yo me permito sugerir a los líderes banqueros empresarios inversionistas aquí presentes que implementemos una campaña de concientización a todos los niveles tanto al personal interno como a los clientes sobre el peligro de los ataques cibernéticos no solo los sistemas bancarios sino también el dinero y ahorros de las empresas y del público en general debo decirles que hay ya varios países en África hubo un país que se le metieron en el banco central y le llevaron ochenta millones de dólares en Chile ha habido a tres bancos ataques ha habido ataques también en México en la India y en otros países ha habido ataques y ayer había yo vi por internet lo que estaba pasando en el mundo y es prácticamente una guerra abierta y que debemos nosotros estar atentos contra eso y prepararnos ahora con tiempo al concluir mis palabras quiero expresarles que estoy convencido de que este importante evento que nos reúne y que me ha distinguido con invitarme para exponerle modestamente algunas cosas que tenemos en el banco en este hermoso destino turístico en clave de Zora arena y playa tendremos un escenario propicio para intercambiar ideas conocer nuevos productos promover negocios y buscar esas estrategias y sinergias público privadas que nos permitan transformar todos estos retos y desafíos en logros positivos y concretos pero sobre todo que en este ambiente podamos estrechar lazos de cooperación con fraternidad y amistad pienso mis amigos que esta es una gran oportunidad y señaló un banco que no voy a mencionar su nombre que la República Dominicana se encontraba entre los cinco países más atractivo para la inversión y para el desarrollo de la actividad económica aprovechemos eso como siempre concluyo exhortándolos a que apostemos con fe y optimismo a un mejor por venir para todas nuestras naciones aquí representadas muchas gracias aplausos Gracias.